La Junta Militar, en su carácter de órgano supremo del Estado y en ejercicio de las facultades que le son propias, ha resuelto designar al señor Teniente General, en retiro efectivo, don Roberto Eduardo Viola, para ejercer el cargo de Presidente de la Nación Argentina durante el periodo comprendido entre el 29 de marzo de 1981 y el 29 de marzo de 1984. Hasta aquí el comunicado de la Honorable Junta Militar. En este momento, la Junta Militar comparte el almuerzo con el señor Presidente de la Nación, Teniente General Jorge Rafael Videla, y con el señor Teniente General en retiro efectivo, don Roberto Eduardo Viola. Nada más, muchas gracias y buenos días.